Para mí el sistema es esa oportunidad de vida, es ese momento que es una familia, es una familia, es una filosofía que el maestro José Antonio Abreu hace 41 años construyó y se sigue construyendo, se sigue transformando. Es la oportunidad de unir la pasión, la energía y sobre todo el amor por la música. ¿Cómo puedes utilizar la música como una herramienta de transformación social? Uno aprende tocando, uno aprende cantando, pero uno lucha. ¿Uno lucha por qué? Uno lucha por sus sueños. A mí el sistema me dio esa oportunidad de luchar por mis sueños, de creer en mí mismo, de creer, de apoyar a mi familia. Para mí el sistema es eso, es un movimiento de integración. Es esa energía que te permite que la música transforme comunidades. Pero transforme comunidades para mejor, que transforme comunidades para unir. Para mí eso es el sistema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!